Hola, voy a hacer pescado al vapor con gambas y calabacín. Para eso voy a usar el Urban, el Micro Urban 3. Le quito las tapas para la ropa, los cereales. Y voy a usar el colador alto y el colador de la base. Lo primero, el agua que tengo que poner en la base sin pasarme de los 400 mililitros que me marca ahí. Pero antes voy a echar las cáscadas de las gambas y las voy a triturar un poquito con el triturapatatas para sacarle el juguillo. Vale, ahora le echo el agua hasta la medida. Y le voy a echar un poquito de sal. Y unos polvitos de caldo, de verduras, para que le dé más sabor. Porque luego este caldo lo voy a utilizar para hacer un couscous. Entonces así tiene el sabor a las gambas y bueno, pues un poquito más de sustancia. Ahora, en el colador alto voy a poner unas rodajas de calabacín que lo voy a cortar con la mandolina profesional. Ya habéis visto en otras ocasiones, esta rueda, pongo el grosor, le voy a poner dos. Y el calabacín, bueno, le voy a quitar el culito un poco. Para ponerle el gorrito. Ya sabéis, siempre con su protección. Para no cortarme es súper seguro. Así que, le doy las pasadas, en calajas. Así de fácil. Esta la saco con cuidado. Como me ha pasado del todo, pues la paso yo así. Y lo voy a colocar en la base. Aquí, en el colador. Voy a ver qué tal tengo. Y si no, hago otro poco. Porque luego esto, se queda en nada. Y no es una muestra. Es mi cena. Así que, como somos cuatro, le voy a poner más calabacín. Ya lo tengo aquí lavado. Le quito un poquito el culo. Y como tiene aquí alguna piel un poco dañada. Os le voy a quitar aquí lo que tiene la piel así fea. Con el pelador. Y ya está. La mitad. Gorrito. Es ponerle y bajar. Vale, me voy a poner un poquito más. Ahora adentro. ¿A dónde vas? Venga, va. Ya veis qué fácil y qué seguro. Esta para adentro. Ahora cierro. Y ya es completamente seguro. Un agua. Que no quiero que se me seque ahí. Un aclarado. Luego ya se friega con detenimiento. Pero para que no se reseque. Y termino de colocar en el colador alto. ¿Veis? Todas las rodajas del calabacín. Sabéis que el Urban o el microvapor, que es el anterior gazola que había para cocinar al vapor, cocina el vapor en el microondas, porque las ondas, aquí dentro hay como una placa de metal, apto para el microondas, que evita que las ondas del microondas entren en el alimento. Lo que hacen las ondas en el microondas es calentar el agua que está aquí abajo y por eso es cocina el vapor 100%. Completamente, ¿vale? Ahora, en el colador bajo, lo que voy a hacer es colocar el pescado y las gambas. Entonces, tengo aquí una vertorella, ¿vale? Es un pescado blanco muy suave, muy fino. Entonces, como no me entra, lo voy a cortar aquí. Le voy a quitar esta espina. Con mis tijeras. Para que me entre. Perfectamente para hacer como un libro. Y la voy a rellenar con las gambas. ¿Vale? Como luego, ahora voy a cerrar así. En el otro lado pongo las alitas esas de la cabeza. ¿Vale? Entonces, le voy a echar sal. Un poquito de ajo molido. Y ahora las gambas que las tenía aquí reservadas. Las voy a... Las voy a... ¿Se va a John también? Sí. Vale. Me dejan sola en casa. Preparando la cena. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vale. Le pongo las gambas encima del filete. ¿Veis? Y ahora doblo. Y ya está. Y ahora le voy a poner estas... He notado aquí una espina. La voy a quitar antes de nada. Porque este está bastante limpio. Entonces luego así no tiene nada de espinas. Y esto, que es lo que tiene espinas... Pues bueno, a veces o lo guardo para un caldo... O me lo rebaño yo, que me gusta. Así que lo pongo aquí, a este otro lado. Y ya está. Le pongo otro poco de sal por encima. Incluso le voy a echar un chorrito de aceite... Que tengo yo aquí, aromatizada. ¿Vale? Con romero, ajo, machacado y laurel. ¿Vale? En el condiserve, que este es completamente hermético para transportar. Pues ahí lo tengo yo metidito. Así que, para que veáis que aunque sea cocina al vapor... Pero le podemos echar un toque de aceite durante la cocción... O luego ya al final. ¿Vale? No está quitado que al final, antes de comerlo... Le vuelva a echar otro toque. Entonces, ahora tapo y lo voy a meter en el microondas... 15 minutos. 15 minutitos en el microondas. A ver... Máxima potencia. ¿Vale? Cocinado al vapor. Máxima potencia durante 15 minutos. Recogemos esto un poquito aquí. Os voy a decir cómo voy a hacer el bus-bus. ¿Vale? Esta tapa, como os decía, que es la otra tapa que trae el Urban, es especial para cocer cereales. El cuscús es uno de ellos, ¿vale? Entonces, para cocer cereales, arroces y cuscús. Entonces, lo que voy a hacer es colar el agua. Voy a colar el agua que tengo abajo en la base del Urban y le voy a echar un vasito, una medida de cuscús y una medida del agua que voy a colar. Voy a colar el agua que está ahí en el Urban y pongo una medida de cuscús y una medida de agua. Si lo cuezo tal cual en esa base, no va a pasar nada porque es muy poquita cantidad y no va a subir. Pero lo ideal es cocerlo con su tapa para que no suba y se derrame todo. Os lo enseño en foto para no tener los 15 minutos esperando, ¿vale? Así que habéis visto cuál es el proceso. Después en fotos en redes sociales veis el resultado. ¡Gracias!